El espacio le llegó algo muy especial Y lo atrapó y todos sus secretos él sabrá Con superpoderes el cambio y ahora es 20 Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá En extraterrestre él se convertirá Y en un segundo en su forma cambiará es 20 Y cualquier caso resolverá Vence al mar en cualquier lugar El miedo nunca lo detendrá Y de los rupiales él no salvará 20 Ven 10 Del espacio le llegó algo homosexual Y lo atrapó y todos sus secretos gay sabrá Con super huecadas el cambio y ahora es bien gay Bien gay Y si lo ves prepárate pues te sorprenderá Como Justin Bieber él se convertirá Y en un segundo de género cambiará es bien gay Bien gay En cualquier caso hueco será Vencerá gay en cualquier lugar La vergüenza nunca lo detendrá Y a los homofóbicos perturbará Es bien gay Bien gay Bien gay Bien gay Bien gay Bien gay Gracias por ver el video